hola qué tal cómo están nuevamente aquí estoy este exactamente en la entrada de yarabamba le voy a mostrar exactamente un parque de aventura de estreno que aquí queda en quequeña lo voy a mostrar exactamente como dice aquí el letrero se llama este este acupextre le voy a mostrar exactamente cómo es este parque recreacional exactamente estamos en el parque este normalmente los micros son los verdes de characato son la letra t normalmente pueden bajarse justamente aquí también hay unos colectivos blancos que cobran dos soles y los micros cobran también creo que dos soles yo he venido en los combis que cobran dos soles exactamente aquí estos son los dos micros que exactamente te llevan a yarabamba yo me he bajado exactamente aquí puedes bajarte exactamente aquí antes de entrar a la villa de yarabamba aquí es exactamente de yarabamba normalmente aquí queda este el parque que dice acupe extreme aquí exactamente dice parque aventura dice ahí está su facebook acupe extreme parque aventura este no la atención son sábados domingos y feriados de 9 y 30 de la mañana a 4 y 30 pm vamos exactamente este a entrar por aquí para poder ir este al parque de aventura este acupe extreme hay unas carpas normalmente de esteras donde ustedes pueden comer exactamente después vamos a ir este por los juegos porque yo me sentado aquí a comer este un poquito de se podría decir también de un poquito de queso helado para poder relajarme antes de filmar realmente aquí este los jovencitos están este caminando exactamente para niños una rampa también cuenta con todas las medidas de seguridad casco y todos las medidas de seguridad que también este pueden este tener el estacionamiento normalmente es este se podría decir es gratuito pero este se utiliza normalmente los juegos y se paga aquí también pueden venir y también hacer su su cocina como ustedes pueden ver aquí creo que normalmente creo que lo alquilan este este se podría decir lo alquilan este la cocina exactamente no sé es el colombia de 360 grados acupe extreme dice parque aventura aquí normalmente hay este hay este se podría decir hay un montón de casitas para que ustedes pueden comer así es que pueden realmente venir aquí es un lugar bonito aquí también hay cancha de fútbol donde también los niños y creo que también los jóvenes pueden jugar esos y los juegos también se cobran aquí este aquí también este pueden también hay unos motocar los motocar son normalmente puedes este puedes venir y también este jugar en los motocar aquí también están los servicios higiénicos vamos y vamos a ir exactamente por aquí aquí se llama airsoft airsoft este es un juego de pinturas donde los jóvenes este pueden jugar por decir al este se puede decir es como un fortnite pero en la vida real un fortnite hay de la vida real este justamente se pueden esconder en los árboles y las pinturas son normalmente inofensivas como se puede justamente ver aquí aquí también hay juegos para niños como ustedes pueden ver acá hay juegos para niños todo referente a recreación este ahí dice extrema extrema pero es solamente el nombre pero acá hay juegos normalmente para niños este para adultos con total seguridad y garantía para las personas que vienen aquí a distraerse vamos justamente aquí este es los juegos de este de airsoft acá normalmente podemos dar también este la vestimenta y las pinturas aquí justamente vamos a ir exactamente por aquí para poder mostrarles exactamente cómo es este este es un lugar grande aquí justamente se puede decir aquí están jugando ya podemos ver que están jugando ahí aquí justamente como podemos ver están jugando para poder este 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 se puede decir es como una guerra es como una guerra donde justamente justamente es un juego de pintura por supuesto que le cae muere, que le cae la pintura muere y también cuenta también con mascarillas con máscaras con todo tipo de seguridad que conlleva a este tipo de juegos para la seguridad de los jóvenes y también cuenta con una persona que como ustedes pueden ver ahí que está mirando la seguridad y también el bienestar de las personas que están justamente ahí esto se llama Paintball se llama Airsoft aquí también hay un juego exactamente vamos a ver exactamente por aquí como ustedes pueden ver aquí aquí se pueden jugar normalmente con muchas personas o con pocas personas normalmente son de bandos de dos bandos o pueden ser también de dos como ustedes gusten normalmente aquí también hay juegos para niños como ustedes pueden ver acá y también lanchitas para niños todo lo concerniente para niños aquí también hay un lugar para comer salchipapas salchiconos hamburguesas y comida para todo tipo de paladares justamente vemos se llama piruliza que ya nos han dicho justamente aquí es más alto es del mismo tamaño del molino de sabandía no podría decir exactamente pero es extremo de este casi igual que el molino de sabandía y también cuenta con todas las medidas de seguridad todo aquí es seguro y ahí se puede subir desde arriba y hasta al fondo justamente aquí desde aquí no podemos subir hasta al fondo del otro lado donde está esa casa que está allá exactamente es largo es grande y también es bonito y también es una subidita acá donde podemos justamente aquí se ve todo este acopextreme para que las personas puedan recrearse normalmente están aquí los sábados domingos y feriados de 9 y media a 4 y media de la tarde bueno eso sería todo acá cerca del video de acopextreme aquí en Yarabamba cerca para entrar a Quequeña normalmente este es un lugar bonito ya les he visto yo los he visto directamente pueden venir ya les he dicho el horario este bueno eso sería todo muchas gracias por ver el video de suscribirse y activar la campana para que te puedan llegar más videos como este desde acopextreme aquí en Yarabamba en Quequeña siempre tomo una foto ya está bueno eso sería todo y hasta otra nueva oportunidad saludos chao gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video